¿Se puede decir que, no sé si es una falta de respeto, para mí estamos con un gobierno de facto? Porque Alberto no aparece, no está por ningún lado, el presidente, Manzur se encargó del gobierno, Aníbal se encargó de basurear a todo el mundo, salió a basurear a todo el mundo, yo no sé desde dónde... A ver, a nosotros cuando nacemos en la Argentina no nos ponen dos huevos a los varones y dos ovarios a las mujeres, nos ponen dos brulletas, porque realmente soportar que un tipo del gobierno, que además no tiene ningún mérito, te esté boludeando y basureando, ¿qué creen que son ustedes? La verdad que es una insolencia, que la gente... Si yo llego a la radio un día gritando, y al otro día gritando, y al otro día gritando, esto me pasaba en Radio 10, ahí ya estaba la otra, con la negra Bernacci, ¿no? Estaba todos los días puteando a los empleados, a todo el mundo, a la gente de limpieza, la empujaba. Entonces ya la gente decía, ojo que es loca, ¿viste? Cuidado que la negra Bernacci es loca. Hasta que nadie le pegó un grito un día, entonces le digo a Carlos Infante, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar a esta dictadura de Bernacci? Y dice, no, lo que... A los operadores, pregúntale en Radio 10, a los operadores basureándolo, denostándolo, la amiga de Cristina Bernacci. Hasta que, ah, le pasó, te pasó Emilio y a vos, de sufrir... Sabés que es una merda. Bueno, hasta que... Bueno, pero... Alguien le tiene que decir, terminá la hermana, ¿quién te crees que sos? ¿Qué te comiste? Mala, ¿eh? Mala con su empleado, con la gente humilde. Mala. Cínica. Entonces, realmente... Y Carlito Infante me dice, ¿y qué querés, viste? La banca Cristina. Nadie la banca acá. Recursos humanos. ¿Qué van a hacer con él también? No, nadie la banca, pero la banca Cristina, viste. Es insoportable. Entonces ellos se creen que... Porque ponen la pata ancha y son insoportables... Dame más retorno al audio, por favor. Creen que hay que bancárselos como insoportables. Sacan chapas de nenas insoportables. Así le pasa a Níbal Fernández. Sacó chapas de nenas insoportables. Ahí, ahí, papá, gente. ¿Qué carajo te estoy haciendo? Yo, caque, mierda, me importa. Viste. Entonces, pasamos de un tipo que era un chamullero, el presidente, un payador. Pasamos a un insoportable que tiene el mismo apellido y parece que el apellido Fernández en el poder. Tiene, viste, como... Cuando juntás Coca-Cola con... ¿Cómo se llama eso que se quema en el fuego los pibes que lo queman en la... Malvavisco. Un malvavisco con Coca-Cola explota, viste. Parece que el poder a los Fernández le hace mal. Porque tiene la misma soberbia a Níbal que Cristina. Apoyadas en la nada. En la nada más que los fracasos que han cometido. Níbal... de este gobierno el grado de improvisación. Ahora, ¿qué casualidad? En el mismo momento del cambio de gabinete entra los barras bravas, entra la falopa, entran la droga con todo, los tiros en la calle, la guerra de mafias, vuelve el fútbol como negocio, la pelea de las camisetas, la pelea de la falopa. ¿Qué casualidad? Es muy raro, ¿no? O antes lo tenían tapado o ahora se destapó. Y qué casualidad también que vuelve la armada de Branca León y Cristina que son Mansur, Aníbal y todo esta claque y se acaba el COVID. O sea, la gente puede ir a la cancha, puede correrse a los tiros por la calle, vuelve la Argentina de mierda que hace 15 años que no veíamos, 10 años, ¿no? Una Argentina que pensamos que ya había pasado porque, a ver, en los 70 se vivía esto todos los días con los montoneros y el ERP, que era más o menos los barrabrabas de Perón. Entonces, se cagaban a tiro a la calle, ponían bombas, rompían autos, mataban gente. Pero yo creí que todo había terminado con la masacre de Seiza, ¿de acuerdo? Creí que todo eso había terminado. Pero volvió con un furor bárbaro me hace retrotraer a los 70 de Isabel Perón donde pasaba lo mismo que ahora. Manejaba López Rega al gobierno, Isabel estaba escondida en algún lado, temblando de miedo y todos los fascinerosos del gobierno de Isabel hacían lo que querían y te cambiaban los planes todos los días. Y yo creo que estamos igual. Hoy los fascinerosos volvieron al poder. Hoy ya no se puede hablar de un gobierno porque no tenemos gobierno. Cuando no hay gobierno no hay república. Entonces Mansur agarró riéndose con cara de yo no fui, agarró la manija, salieron a repartir la plata del pueblo que no es la plata de ellos, sacaron del Banco Central la guita, empezaron a pagar a la gente por voto, salieron a comprar bicicletas, heladeras. Y yo creo que todo esto los perjudica más porque yo creo que ver la cara de Aníbal Fernández y la cara de Mansur irrita mucho más al que duda, ¿no? Porque decir uy, más de lo mismo, qué mierda. Y como pasó siempre, la viuda negra, el artífice de todo este desastre, este descalabro en la Argentina, está escondida en algún lugar. No aparece. Yo me la imagino, con esa cara de odio, tratando de lucubrar qué plan puede tener para destruir más la Argentina y llevarse más plata. Bueno, esta es la gentuza que nos gobierna. Realmente es lamentable. Espero que los argentinos lo vean, que los argentinos se den cuenta que el que le dieron la bicicleta va a tener que vender para comer después del 14. Que al que le dieron la heladera la va a tener que vender porque la tiene que poner adentro después del 14 porque no va a haber más plata. Hay que explicarle las cosas como son a la gente. Acá no levanta a ninguna Argentina ni a ningún plan de futuro. Acá hay un país muerto, un país saqueado, gobernado por piratas, delincuentes. Es más, que ya no tenemos ni un presidente para echarle la culpa. Tenemos un equipo de sinvergüenza que se hicieron cargo de la Argentina y que va a haber que hacérselo pagar en las próximas elecciones. Nos guste o no nos guste. Ahí estoy viendo la cantidad de robos grabados en video que hay. ¿Se acuerdan cuando yo hablé que habían afanado dos camionetas de pistolas Versa Tandem? Bueno, ayer los que agarraron tiroteándose tenían Versa Tandem cromada. Hoy todos los delincuentes están armados con Versa Tandem robadas en su momento. Todos los delincuentes. Bueno, es un país muy feo este. El país es maravilloso pero es muy feo como está gobernado. Este país se puede llegar a poner muy violento después del 14 porque imagínense que con Aníbal Fernández y toda esta gente arriba no hay salida dialogada. Estamos a punto de tener un grave problema del que no vamos a salir muy parecido al que tuvimos en los 70 con Isabel que espero esta vez no pase pero puede llegar a suceder porque también nadie lo dice por miedo. Puede llegar a haber mucha violencia y muchos muertos porque esta es una olla de presión que va a explotar y la gente con hambre explota más fácil. No estoy haciendo una maniobra revolucionada nada, nada que ver yo soy el que menos quiere que haya violencia. pero ustedes vieron que en la calle andan todos los chorros armados tienen libertad de manejarse porque como todos sabemos el gobierno de Cristina es un gobierno pro ladrón pro chorro como sabemos tienen a Zaffaroni y un montón de sinvergüenzas más que parece que abrazando a los chorros van a tener más votos ellos buscan el voto Lumpen el voto delincuente así que bueno es horrible lo que viene los dos años que vienen son una mierda hay apelo al criterio de la gente lo único que podría llegar a frenar este loquicidio este gobierno de imbéciles de locos de trastornados que quieren el caos y a Mao que murió hace 80 años como estandarte de este Máximo Kirchner disfrazado de Mao Zedong con eso traje Mao creyéndose que con eso genera un halo del zorro de algo sabe este pibe y bueno calculo que eso es lo que nos espera para el futuro lamentable futuro en el que nos dejó nada más y nada menos que Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner un país hecho mierda por ella en 20 años un país destruido y como si fuera poco la destrucción económica ahora la destrucción moral habernos robado la voluntad haber dejado a la gente indigente 20 millones de personas en indigencia Cristina Fernández Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner ahora va por la violencia la violencia verbal la basureada y el miedo porque ellos gobiernan por el miedo ojo no te metas con esto ojo con la cámpora ojo con la FIP ojo con ojo con ojo el ojo con nos ha llevado a ser un país de cobardes sometidos bajo una zapatilla y que nos va a costar mucho salir por eso yo contaba el otro día en la tele que hasta la última gota de mi sangre la voy a dar mientras tenga micrófono y cámara para verlos presos por eso le pido a toda la gente que nos escucha que es mucha en todo el país acompáñenme a meterlos en cara acompáñenme a hacerle perder el poder en el Senado y que vayan a la justicia antes que la injusticia sea el poder de las calles